Yeah, yeah Acaba de comenzar La celda de Bob Aquí te pones al día con lo que pasa en el hip hop Música, entrevistas y mucha información Para tu cabeza y tus oídos Esto es La celda de Bob La edición número 53 del podcast del playlist de La celda de Bob Ya está aquí, así que si tú te mantuviste expectante Al estreno de este capítulo, te agradezco mucho La espera ya acabó Durante los próximos minutos te voy a encapsular parte de lo que ha sido Este historiado mes de mayo La verdad es que hay bastantes estrenos Muchos de ellos tú los puedes encontrar, recuérdalo bien En el playlist Rap Chileno 2024-7 Que está disponible en Spotify Y también en YouTube Music Pero algunos de ellos yo te los voy a reseñar a continuación Tenemos gente vieja del rap Tenemos gente madura en el rap Tenemos voces nuevas del rap Tenemos cuestionamientos, tenemos emociones Tenemos muchas cosas para hacer de este Un capítulo intenso, interesante e importante para ti Así que de aquí a los próximos minutos Por favor, quédate con nosotros Y descubre lo que ha pasado en el género nacional Muchas gracias por tu compañía Y esto es la edición número 53 del podcast del playlist De La celda de Bob Música El próximo 2025 es el año en que se cumplen Tres décadas desde que se formó En la comuna de Pedro Aguirre Cerna El grupo Emisora Originalmente compuesto por Dasta Emisor Chris OS7 y Matu Salem Quienes conjuntamente editaron entre los años 98 y 2003 Discos como La Emisora Super Emisoide y El Combo Selecto Tras un receso de media década Reaparecieron en el año 2009 con Ciudad Safari Esta vez sin Matu Salem Y diez años después Reaparecieron con otra serie de sencillos Hoy disponibles junto a toda su discografía En las principales plataformas digitales A mediados de mayo de este año Emisora, integrada en este episodio por Chris OS7 Como DJ, productor Jim C Y Matu Salem, como productor Jim C Presentaron Boomba Patitis Un álbum de 13 canciones Que representa el estado de madurez y motivación Que hoy ha llevado un proyecto como el suyo hasta el presente Con reflexiones que pueden identificar Sobre todo a los de su generación Manteniendo la esencia original Que rindó su particular estilo dentro de la escena A fines de los 90 Un diálogo de flows e ingenio textual Que narrativamente se complementan Sobre samples lúdicos Y las estrientes baterías Que hacen los clásicos de la escuela chilena Dicha obsesión por mantener su nombre en el juego Puede metaforizarse en canciones Como la que le da título al proyecto La cual relata la historia de un enfermo del rap Que visita al doctor Descubrimos Boomba Patitis de emisora En el podcast del playlist De la celda de Bob Yo soy el doctor Ya, ¿tú crees que estás bien de salud? Yo me siento súper bien Me siento curado ¿Qué diferencia hay entre un humano y la mía? La mía está caliente Hola mi doctor ¿Cómo estás? Mire, le cuento Paso todo el día imitando instrumentos Sonido, bombo y caja En mi mente rebotando Mis rimas anotando Mi cerebro explotando Esta es mi enfermedad Que la tengo desde chico Es como la ansiedad De querer grabar un disco A veces se me pasa Pero vuelve con más fuerza No siento la amenaza Y sufre exceso de confianza De día o de noche Entre los sueños se aparece De arriba al escenario Veo gente que enloquece Con dos tornamesas Un DJ y el micrófono Es infección que no tiene solución Mis hábitos Habitan en la gente como los parásitos Y mis inscritos son el dulce pal diabético Un rap atlético Un parlante ultramagnético No soy poético Mi efecto no es sintético Pero fonético Te causo aditis O dolerte como amigdalitis Mis rimas arderán aquí pa' la gastritis Lo más seguro que tengo No es así que 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 no Es un patógeno que vive de mí como yo vivo de oxígeno Alucinógeno que transmite el sonido con enfermos icónicos Ellos son folclóricos endógenos de mi ciudad Desde el paciente cero hasta la actualidad Un largo historial de bubópatas Con efecto similar, convulsiones rítmicas Hablando en lengua poseídos en el show En la sangre se aferra, toque el ADN Contamina células y genes, pedicem y semen comprobado Analizado en la universidad de Boogie Down Wow, wow, hubo apatitis El doctor me receta socializar más Analizar menos, socializar más Para adaptarme a la normalidad Mucho flúor a la vena, mucha televisión Nada de meditar, ni intentar rimar Una dieta de será hip hop, cero freestyle Yo lo miré a la cara, dije todo lo contrario Sería como encerrar el mar En un acuario, a un volcán, en un terrario A un corsario, en un armario, un arma sin un mercenario Aún existen escenarios, como un lenguaje sin vocabulario Bumba patitis sonico, innecesario Puro bumba, hip hop, don't stop El ritmo no para y no pararán, na Puro bumba, hip hop, don't stop El ritmo no para y no pararán, na Puro bumba, hip hop, don't stop El ritmo no para y no pararán, na Puro bumba, hip hop, don't stop El ritmo no para y no pararán, na Puro bumba, hip hop, 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 Hace una década, Diatriba, grupo proveniente del sector poniente de la capital, presentaba mediante una entrevista en la celda de Bob Zero Absoluto, La Ley del Más Fuerte, su tercera y última referencia discográfica. Su propuesta se distinguía por profundizar en conceptos urgentes y originales, aportando un hardcore rap maduro en su visión y con un muy profesional enfoque en su manera de ejecutarlo. Pero, desde entonces, exceptuando por un par de colaboraciones por ahí, les perdía el rastro de sus movimientos hasta ahora, que retornan discográficamente con Mala Hierba. El álbum de 10 canciones está disponible en las principales plataformas digitales y cuenta con los ritmos de Uncle Law, de RTTC Comité y la producción musical de ARB en Texas Studio, mientras que en las colaboraciones participan colegas históricos, como Jet Castillo, Semillas Kills, Otreum, Autodidacta, Flamboyant, DJ Cial y DJ Web. El single que advirtió su salida es Pétalos y Piedras, canción que habla precisamente de la resistencia, abordando el periodo en que Diatriba se mantuvo invisible a los ojos, desahogando visiones personales desde las respectivas experiencias de sus experimentados MCs y su batalla por mantener viva la pasión de crear sin sucumbir en la vorágine de la vida adulta, confirmándose que Diatriba nunca muere. El sencillo se presenta mediante un coherente audiovisual realizado por F-Films, cuyos simbolismos complementan el concepto y las líricas del interrogante y Logan B. Escuchamos Pétalos y Piedras de Diatriba en el podcast del playlist de La Celda de Bob. Mientras pueda, haré lo mío cuando deba, sin importar las monedas y el tiempo que me queda. Desde mi vereda, yo usaré mi vela, sin mirar atrás y duela que le duela. Cierro mis ojos para encontrar la luz y sacar de mi alma las astillas de la cruz. La justa medida te salen mis heridas y a seguir buscando por los caminos de la vida. Y sé que la vida me dio esto, el poder elegir y desechar el resto. Y desde que asumí mi puesto, el tiempo lo gasto en reales y no es supuesto. O sea, no me comparo con nada, yo soy mi centro, la vida me va a patadas. Se las devuelvo, después de las carcajadas vienen los cueldos. Sé que sirvió que llorarás, valió el intento. Entre pétalos y piedras, apuesta gano pierda, yo soy la mala hierba. ¿A qué? Nunca more entre la plata y la mierda, aunque esté contra las cuerdas. Soy el que te recuerda que el jacor no more. Entre pétalos y piedras, apuesta gano pierda, yo soy la mala hierba. ¿A qué? Nunca more entre la plata y la mierda, aunque esté contra las cuerdas. Soy el que te recuerda que el jacor no more. Yo soy la mala hierba, que nunca muere. Soy el que te recuerda que el jacor no more. Yo soy la mala hierba, que nunca muere. Soy el que te recuerda que el jacor no more. Yo soy la mala hierba, que nunca muere. Soy el que te recuerda que el jacor no more. En el futuro está el consuelo, cuando busco yo y librar mis demonios internos. No espero ganarme el cielo, sino alejarme un poco de este caos moderno como sano. Tengo motivos y razones en mis manos. La solución de mis errores y ahora dame lo que espero. Sin más explicaciones, en años de circo uno toma leones. Porque aún sigo aquí para que el jacor no muera. Lo que dejó la antigua crianza, la vieja escuela. Bam, 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 bandera. Prende tu una vela para seguir en carretera. Que nada frena y me avance, espero tu bendición para seguir este chance. El bien y el mal tienden a equilibrarse. Se deja seducir por lo que tienen a su alcance. Entre pétalos y piedras, apuesta gano, pierda. Yo soy la mala hierba, que nunca muere. Entre la plata y la mierda, aunque esté contra las cuerdas. Soy el que te recuerda que el jacor no more. Entre pétalos y piedras, apuesta gano, pierda. Yo soy la mala hierba, que nunca muere. Entre la plata y la mierda, aunque esté contra las cuerdas. Soy el que te recuerda que el jacor no more. El sello Good Flavor Records continúa dando somo de los poderes que han concentrado en su primera etapa formativa. Y hoy corresponde al turno del costanortino Fischer Chowa, quien recientemente liberó LNDS, single que adelanta su próximo EP, La Necesidad del Símbolo. Sobre un ritmo del panameño Kit Sánchez, Fischer vuelve a enfrascarse en la individualidad creativa que dan libertad a sus ya conocidos y profundos conceptos, como lo hizo en los primeros años de su discografía oficial. Y en este capítulo, abordan la necesidad humana de mantener símbolos y cómo estos pueden impactar individual o colectivamente, consciente o inconscientemente, emocional o racionalmente, en las diferentes personas. LNDS busquen más allá de lo inherente al humano y deja abiertas las interpretaciones o lecturas que la audiencia pueda dar a los puestos por el rapero de Kilikura con sus propios símbolos. El sencillo está disponible en las principales plataformas digitales y cuenta con la producción musical de Chang'e 33. Descubrimos cómo suena LNDS de Fischer Chowa en el podcast del playlist de La Celda de Bob. ¡Gracias! 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 A mediados de mayo, Duyya lanzó en todas las plataformas digitales su álbum Astronave, el resultado de sus últimos años de trabajo y producción, plasmando una visión analógica de sus propios procesos como conductor de un profundo viaje a través del autoconocimiento, invitándonos con esta experiencia a ser espectadores conscientes de nuestro entorno y de cómo éste influye en nuestro accionar, proyectando la atención de nuestros pensamientos en lo esencial de cada experiencia o ser, sin alimentar lo que nos suma. El álbum de 10 canciones fue adelantado durante su intenso proceso de preparación por algunos singles, entre ellos Present hace un par de años, el cual cuenta con un ritmo producido por Fonseca Inside y Primate, los arreglos de bronces de Machuca y un videoclip realizado por el equipo de SACATE1 Audiovisual. Escuchamos Present de Duyya, perteneciente al álbum Astronave, en el podcast del playlist de La Salda de Bob. ¡Suscríbete al canal! 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 Medito, no rezo, aquí se corta el queso y por eso, dignidad, ese es mi gentilicio del barrio de mi desquicio El cual dijo lo que quiso, cansado de los comicios del papá y los sacrificios Peso es lo que peso, por mi propio peso, no se emite el progreso, con oro ni pesos El motorista de este tren, aquí se pasa bien, disfruten, eleven, eleven Floten, procuran mi totem, sientan el kit de este requer Suena bien, suena, suena, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien ¡Suscríbete! Aguja con los chiquenes, my friend Vampiros de la vibración, aquí no caben Suena bien, suena, 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 suena bien Soltar el pasado, vivir en el ser ¿Quieres tener? En menos de medio año, el rapero oriqueño Absol ha editado los discos Averramento y Saori, ambos trabajados bajo el alero al estudio Eleven Street, y, manteniendo la hiperactividad de su racha creativa, hoy nos comparte el estreno su nuevo video single, Randolph Carter, pieza cargada de referencias y sentimientos en sus barras partiendo por su título, inspirado en el alter ego ficticio de H.P. Lovecraft, en un sutil drumless que invita a un reflexivo viaje sonoro que nace desde la intimidad de la soledad del autor. El ritmo y el videoclip que cobijan su estreno cuentan con la calidad del baluarte local Bunkley, complementando visual y sonoramente el sentir desde donde nacen los certeros escritos de Absol, quien conquista en este presente una etapa madura y visionaria tras varios años de ejercicio y trabajo en el underground norte. El single está disponible en las principales plataformas digitales, mientras que el videoclip lo encuentras en el canal de YouTube del MC, donde se alojan también sus más recóndidas producciones. Descubrimos Randolph Carter de Absol en el podcast del playlist de la salda de Bob. Estudiando arte, sonando aparte, explored in the dream cycle, Randolph Carter, un anticuario visionario, recolector de piezas en el barrio, perfectas para contarte, gastando la mina en esa vitrina. Low con el flow de Fat Joe en Don Carolina. I'm not a senior, I'm not a minion, I've only seen the superior knowledge, now I'm the king here, now God is listening, I'm Simeon. Ahora soy todo idos, ovnir, gideon, para llegar no hay que ser como un chameleon, quiero ser un John Rich nigga, Mbappé, Killian. Quieres dar los puños de Tyson, superar a Bison aquí, pero yo soy más de Ali, uno golpeaba duro, el otro hacía arte prim, los duros no se hacen en el gym, sino en el ring. Es decir, lo caro está en el detalle, la info está en el libro y el saber está en la calle, por eso lo busco, me ahorro disgustos, conceptos robustos, para que luego ensayes. Igual que ayer, añorando comida, y ahora que está la damos, con manos extendidas, la vida es una rueda, who knows quien queda, una academia, like racing, la bella neda. No puedo contar todo lo que el alma anhela, tengo secretos, bro, la receta de la abuela, aunque duela, aprieto muelas y suelas, san heridas internas con celaduelas, los reales transmiten, aunque no hablen, como si tuvieran lepras, son intocables, escribo en tablillas like lenguaje cuna y form, alejacta es Julio César Rubicon, to un fake impúdico, lúdico like de silicón, yo rúnico, púdico y único, nothing has gone, I'm not ready to die, but I'm ready to be born, ni con Dios, ni con el diablo, bro, llámame Spawn. Decidí dejar de orar, pero descubrí la esencia, un Shai Hulut fabricando especia, aunque me deslice bajo tierra, ven mi presencia, la muerte no tiene nombre, tiene paciencia, encontrarán la grabación como en Salem, con la muerte en la frente como un gale, mayas reales, soy el cartel de Forzales, so many flips in the air, Thomas González, por eso no me levo, but I'm the next level, son placebo, vida en relevo, a lo nuevo, salgo afuera y compruebo en el ghetto, fuegos artificiales, all year, no es año nuevo, one for the money end, two for the showtime, negro, esa mierda no es una goldmine, one is for the knowledge, two for the wisdom, estamos ejecutando en otro system, escuché tus rimas y me divertí, quería tomar otro vaso, pero lo vertí, si me haces una, me alejo de ti, a mí me cambió el dolor como Kaneki. Buena Dosis es un grupo oriundo a Ancud, conformado por Dekil, Sr. M y Z. Ander, quienes desde que hace una década debutaron con Primer Síntoma, no han dejado de poner en el mapa la bandera del rapchilote, creciendo conjuntamente en cada nuevo paso y dejando registro de ello en múltiples producciones, hoy disponibles en plataformas digitales. Su más reciente estreno llega por título Métricas IQ, una exhibición de habilidades en donde hacen gala de sus particulares estilos, fluyendo suelta y lúcidamente sobre un ritmo de frescura poco habitual en sus creaciones, revelando los resultados de dicho desafío mediante un clip producido conjuntamente entre Zacate 1 y Nativa Audiovisual en Santiago. Métricas IQ de Buenas Dosis está disponible en el canal de YouTube de Zacate 1 Audiovisual y ahora lo escuchas por supuesto que en el podcast del playlist de la celda de Bob. La plaza tiene mente, la palabra es un filme, lo que la hace es diferente, ella viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene. El corazón saltado, un mundo arriba, quemando esa tapa, se entreprunta al cual y destaca, evolucionado para viejas zapas. Algo desacta, la euforia, la vez en el área se salva, herida métrica, como venda, enciende, se flaba. La verdadera esencia, se destaca, lo que alucina, dónde están, lo que esperaba. Para soltar la barra, lo que pensaba, al manipular la métrica, lo que realmente me conectaba. A lo real no había trampa, en algo se destaca. Sin esperanza no puedo seguir, mi seguridad me salva. La música me ayudó a solucionar unos cuantos dramas. Hay momentos en los que vendría tu vida para salvar tu alma. Hoy soy el mismo, pero no estoy en la misma sala. En la misma sala, donde fácil te atrapa, donde la música se hace con Panamá, fuerte ni te respalda. Rap de alta escala, escritos árbol tala, la B de la marca de lo que en la rana este nivel destaca. Un día a la vez, hoy el margen estalló, entrando métricas a mi corteza, como popcore en tardes de cine. Si, no fue necesario que me aniquile, en fraude las y quile, tras que apile. Vi la paciencia en tus manos, bajé por galletas, pechito, estaba frito, mi cerebrajito. Voy pa' fit hoy, lo vomito, lo hago estricto. Hoy pinto gracias al tipo que soy. Soy bien sureño y voy, voy de frente por si debato en octagono. Creo no, no dependo, prefiero el verde cielo. Pasto celeste en mi cuaderno, suelta el veneno de relación que no te dejó ileso. Tú sos más que eso, el pienso y interno despertará en algún momento. Fue quito, todo fue viento, son tus ganas de prenderlo. Quiero subir con tus sueños, se james en tu incienso. Mis líneas y mis venas se conecto, cortan fuegos, piden, y yo vine a dar crédito, no sé si te sirve. Nunca se adivina lo que cansa en cada rima, rauda se aproxima a base de la disciplina, terapia para el cuerdo. Rendimiento en exceso, el proceso en que pienso suceso. Que marcaron las etapas, versos que atrapan, delatan la marca. En casillas se remarcan, se pierden el mapa, volviendo a la raza, no pueden aguantar. La mochila se recarga, las labias más sabias se llevan el alma. Se dicta y trabaja, mirando al mañana, al saber no recuerda. El flujo que cae y enlaza la masa, que cuadra los tiempos perfectos. Yace el dominio dormido bajo el intelecto, en este extenso universo. Terapia de su hogar, en tiempos modernos, buscando al respecto. Alguna alternativa para no gastar la vida, sin sentido que se espina en un suspiro. Si no mira, profundiza la mi rima, que la fe no se mitiga, es lo que domina. Practigo el desapego, resucito cuando muero, si me vuelo en un recuerdo, no será solo un momento. La ciencia no se acaba, mejora acorde, se pasa a murallas. Registro cabala, quien no se pierde, se brilla al mañana. La fe no se gasta, trabajo aporta de un flow que transporta. Estructura de goceo que recoforta, siente como flota, con la mota en rave buena 2 y bajo no más. Las clases tienen mente, las palabras son firmes, las palabras son firmes. Los clases diferentes, los clases diferentes. Ellas vienen por mi, vienen por mi, vienen por mi. La fuerza tiene mente, la fuerza tiene mente. La palabra es un firme, la palabra es un firme. Los clases diferentes, los clases diferentes. Ellas vienen por mi, vienen por mi, vienen por mi. Desarrollo evolución, buscando la perfección. Solo sale la luz, ya no andamos en búsqueda. La palabra es un firme de música. Desarrollo evolución, buscando la perfección. Solo sale la luz, ya no andamos en búsqueda. La palabra es un firme de música. Hay escenarios, situaciones y contextos en donde las palabras y la razón no tienen sentido ni lugar. Y esas emociones simplemente deben vivirse y madurarlas, pues no caben en conversaciones. Creo que las lecciones que desde ahí puedan obtenerse, solo el tiempo y la consecuencia de los actos podrán explicarlas. Por eso algunas experiencias o aprendizajes muchas veces no suenan más a banda sonora que a palabras. Y siendo así, ¿qué virtud es, entonces, poder encapsular tales sentires crudos en forma de canción para así mirar y entender ese punto de la historia algún día con mucho más perspectiva? Así siento que lo hizo Wilson Pérez, más conocido como el Smogs de Contra Sonido Kills en Amor de Padre. Su nueva entrega solista, que, pero a su estilo creativo y vocal, combina sentimientos personales con innovación en las formas de desahogarlo. Haciéndolo esta vez en una sonoridad que define como corrido rapero. Y que en su núcleo condensa emociones propias del proceso de separación entre padres o madres del vínculo cotidiano de la crianza. Algo poco hablado, pero muy necesario de abordar para contribuir en la ruptura de patrones. El ritmo de DJ Joins y el video que acompaña su estreno fue producido por Tiny Music, superando las 15.000 reproducciones en su primera semana. Escuchamos Amor de Padre del Smogs en el podcast del playlist de La Salda de Bob. Hay ratoncita mía de mi corazón, siempre quise hacerte una canción, pero nunca imaginé que iba a hacer una canción como esta. Veo tu cara confundida, todo es raro, de eso soy testigo. Tienes toda la razón, yo no estoy ahí contigo. Ojalá comprendas que tu madre y yo esto lo conversamos, esto lo conversamos. Y todo sea pa' mejor, distintos caminos tomamos. Un mediador no me va a decir como debo querer, como debo querer. Ni menos decirme las veces que yo a ti te pueda atender. Amor de padre es más fuerte que el mundo se apaga si no sé de ti. Si no sé de ti. Ser hombre en el mundo y que la sociedad se ponga en contra a mí. Allá vamos a ir y princesa, donde tú me digas que aquí te acompaño, por ti yo daría la vida. Tú me salvaste a mí, sin ti andaría la deriva. Espero no me odies, le suplico al de arriba. Sé que mi papel que estoy jugando es el del malo. Verás que Diosito me ha enviado este regalo. Yo te voy a cuidar y nada malo a ti te va a pasar. Siempre tendrás tu papito aquí quien te puede amar. Hijita mía. Ah, 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 ah. Chocita bella mía. Ah, 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 ah. El motor de mi vida. Ah, 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 ah. Sé que es muy difícil que a tu corte vas entienda de estos tratos. Más si no me ves por estar todo mi tiempo en el trabajo. Te amo mucho, ratoncita. Libre Consumo es un proyecto grupal que comparten Alex Algen y Anded, ambos oriundos de la zona sur de la región metropolitana, que bajo dicho nombre han editado algunos singles y también el álbum de Lirios y Anorrimatos del año 2021. Recientemente lanzaron Cypher Volumen Humos, una propuesta que trasciende del hermetismo de su proyecto, abriéndose a compartir y solidificar relaciones con amistades musicales, sumándose en este primer capítulo las barras y estilos del André y el Pituja, mientras que Chapa BRM, Lethal Needle y Cuello Negro ponen la atmósfera con sus instrumentales. El Cypher de 6 minutos fue grabado por Diego Verdugo y cuenta con la mezcla y masterización de Joaquín González, sonando hoy en todas las plataformas digitales y presentándose también en formato audiovisual gracias al ojo de Nicolás Reyes en Plano Intruso. Descubrimos Cypher Volumen Humos de El André, Libre Consumo y El Pituja en el podcast del playlist de La Salda de Bob. Yo, como suena esa shit, como, wow, yo, welcome to the cypher, la paro de pecho en donde caiga, traje musica gila, pa' de bailar tu par de bailas, paisa, unamos fuerza y expandamos causas, un sabiendo que recién saliendo podemos hacer pausas, como esta, pa' despejar la testa, aunque cuesta, yo. Vamos de nuevo, ok, no soy un ser de luz, ni luco, el look de luz, ferriño, no busco ser el boom de hood y el boss de un cutre piño, pero si caigo al look, mejor devore books y junten brillos, salen del tello, destellos y doy verso a tu cruz de niños, ojo a tu felino, que no robe a su vecino, sube que en su cuerpo escupe, su perfume es super fino y tú, permite toda su mierda y cumple su capricho al hilo, un niño sin caniño, un túnel hacia un bucle depresivo. Yo soy esto, soy esta rapía, soy este texto, soy todo lo que dije, soy mi acciones, soy mi huerto, aprovecho esta vida culia, porque sé que he prestado por un tiempo, y lo único seguro es que en cien años estaré muerto, porque disfruté el trayecto, la dirección indícame, e invítame al concierto, que voy con los que tengo atrás, dejar pata tu evento, dirigiendo un patacus para tu parlamento. Hago tres maniobras en una, te asombra, porque no sobra ni una, el karma cobra, la roja cobra, se enambruna, ey, siempre pierde mal que el pantalón dobla, y que por weón se corta con su propia corta pluma. Cortis de espuma, rayas pa' la suma, playas pa' fumar, aunque te suene guma, pa'l que fuma, detrás de la bruma, contemplando el mal, pero de dudas, de una una alguna, se va a querer adueñar de la tribuna. Nunca más, digo nunca más, esa droga una puta y no le pago ni una lucha más. Lo peligroso de tu mal es ignorar el daño que hace, mis arcontes son deidad y su culto hacer las paces, apacenta al animal en tu aposento muestra clase, la verdad será verdad aunque esté lleno de barra base. El secuestro de cerebros te deja la mente en blanco y como veo todo negro me disfrazo de timbarte en tu angostura te hace amargo, como un trago estalco, volvieron a Cristo el diablo, yo sacristán del infierno. Desnudo el alma, riego arte, puro en palabras hierofantes, no resumo, anulo karma, miedo, hambre, si el mundo avanza llego tarde, lo asumo el todo está en uno. Formulo matras mudo y el cielo se abre, no es la vía de la culpa, es poesía para hunda, es nuestro tulpa, el rap los cría, ellos se juntan, siento una alegría absurda, una nostalgia que no duele. La oscuridad alumbra y hace que el samsara ruede, al fin trascendí mi ego, ahora sí me siento un capo, la trampa de este juego es cazar de noche a los gatos, vine a decir hasta luego, apagar sin romper platos, ruina circulares, sueño para ser mi autorretrato. El bolsillo es infinito cuando estáis buscando algo, si no se oye verídico, pregúntale a Doraemon. Yo traigo sin suscrito mi deseo a su propio campo y por tanto no es delito expandirlo de vez en cuando. ¿Y vos? ¿En qué estáis pensando? Hip Hop va escrito con H de humano, con I de insurrecto y P de pasmado, y el Hop es por los saltos que pega y entra en voz plano. Yo traje un par de pinzas pa' tratar a la palabra y se te perturba la calma si pizarra somatiza, los curas piden más misa, los raperos menos hi-hat, en fin existen fantasmas o la casa somatiza. Es que donde el alias ya padece hasta comala, tras tanta parafernalia, un cypher humo se agradece, en referencia a mi compadre yo he visto volar los meses. Ella no bailó conmigo a pesar que le pongo ganas, exceso de amor es exceso y punto, sus besos sabían a la utopía de habitar un día en un mundo justo, fui a buscar más y no había sufro. Yo tomo este lápiz como experiencia pura, de sentirme en libertad mientras los tiempos me apuran, de sacarme la amargura que me dejan tus acciones. Aún no si no odio y prefiero hacer canciones, preparo este trago de verdades que aniquilan, la mezclo con agua pues no son poca cosa. Es mejor no tener dudas que tenerlas infinitas, fogata de amor y guía mis acciones que me acordé de ti. Con esa voz hermosa dan ganas de vivir para descartar esa sensación, para analizar por dónde seguir y encontrar el modo para aligerar. Tanta palabra linda junta en un lugar, encontrando con el piano el momento pa' evitar la tranquilidad del bosque que me vino a visitar. Las estrellas no se ven, pero sé que están ahí, yo quiero ver un tren, el mismo que vio Luis, que me lleve a ese lugar, que no te quiero decir, pero queda más al sur y no hace calor ahí. Me gustaría oír tu voz caminando por los cerros, tomarte una foto y decirte que te quiero, que ese tiempo pasajero por siempre vive ahí. Al lado de tres torres que creaste para mí, y si se copiaran las horas copiaría hasta mil veces. Tengo el son, llega el sol para mi suerte, el Juanco está en la pista y es mi vida para siempre. Y el viento mueve ramas sin provocar accidentes, todo está bien, no quiero que sea diferente. Hay que dejar acá las verdades permitidas, hay que arriesgar allá donde el arquero nos vigila para estar seguro que fue gol y no idea mía. Yeah, Cypher Volumen Hummus. No, 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 no. El pasado 3 de mayo, y homenajeando de forma coherente la celebración del Día Internacional del Rap, fue lanzada la primera entrega de La Bomba 24, otro cypher más para este capítulo, con la particularidad de reunir exponentes de la nueva generación de Landers de Temuco, entre ellos CS, RAP, Gatica, MZ, Bastaldrok y el 12hace, quien además es el encargado de organizar y convocar esta misión que tiene por objetivo conectar escuelas, unificar fuerzas y derribar puertas a punta de rap, desfilando los respectivos estilos y escritos de dichos MCs de manera cruda y certera sobre un par de ritmos producidos por KML, con KNE Flow en los controles y VHU Films a cargo de la dirección audiovisual. La primera sesión de La Bomba 24 está disponible únicamente en el canal de YouTube del 12hace, pero ahora te invito a que escuchemos su áspero sonido también por acá, en el podcast del playlist número 53 de La Celdadevo. Ya, La Bomba 24, KNE Flow los controles, los Dirty Rapper, el 2hace, el CS, el Conte Sur, la magia, ¿qué pajo? Bueno, bueno, sembrando en el terreno, pa' cosechar los frutos de esto que se viene entero, rígido, no es típico, es canónico, más ético, endémico en el beat, oh shit, but for real, atento que vengo, es mi mejor momento, estado impoluto, lo absoluto, yo recluto, pensamientos bien honestos, algo electo en este encuentro, estoy contento de poder soltarlo aquí, good shit, with my G, free from high in the street, nega 3, preceso con el pichurí, como la tal graffiti, bienvenido al frenesí, como flor alcolibri, estos versos definís, ya va a mí, los paladín. Si quieres dar un respirito, vaya al astuto como el espíritu, porque la vieja pasa rapidito, y pa' acá hay chamajito, hay que ponerle neuronas como le ponen graffiti al muro, los más entornados de la zona subo en vaso, 24 puro quizazo, del sureste coral siendo magia, mi guacho, listy raperos, disociados, metafasos, asociados, gijopeos, pa' pegarle un rentazo, espalante, echándole pa'lante, perseverante, metiendo las manos de cabrón infante, pa' silenciarme, me tienen que matarme, si quieren llegar, le corran alto, que va a cansarme. Ya me tiempo pa' perder, puesto pa' trabajar, no pretendo que alguien me venga a ayudar, si solo con este rap, me basta pa' soñar, en un futuro próspero, en mi casa vista al mar, y aunque a veces hayan tsunami, las bendiciones son más grandes, no se preocupe mami, vamos a recordar a quienes fueron los reales, con la familia festejando hazañas abismales, tengo mi bomba preparada, cargada, afinada, pa' detonársela en la cara que no aporta nada, mente que no entiende la jugada, puro que hace tierra y esconde su mirada, 2024 maravilla preparada, bajo la manga tengo guardada, la fecha de mi tufo ya la tengo estipulada, pongan pre y nos vemos mañana. Yo, acá es obvio, no se habla de mina ni de novio, el instrumento es lo único que conmovió para mi guacho, no se ponga tímido, me digo antes de entrar y mojo el antipop con este líquido, con los que vengo a este líquido, en el rap hay códigos, ponemos orden en los límites legítimos, estamos activos, siempre seguimos en el sentido, no hay más, nada más, así nomás te digo, esto es sorpresivo, se dio la mano así yo vivo, soberano sobrevivo vivo, y vos, no se, pero nosotros haciendo rap quedamos enteros loco, ahora es cuando la pasión a esto se nos notó, no se note tonto, no escucho si suena el ding dong, pues el ritmo en mi audífono me deja sordo, soy el personaje oculto, haz la clave con el bulto, somos cinco, ¿me entiendes? un culto. Agradecimientos exclusivos a mi familia y amigos, porque siguen aquí estando conmigo, busco calma para vivir tranquilo, al dos y su dos y de va queda antiguo, rap, sexo, moda y estilo, como la pena más largo, la risa más amarga, temas que cargan con lo que vivo, sigo porque quedarse quieto no va conmigo, si hay algún problema dilo, catica al filo, no se queje, mejor dirija su eje, dirección a un mejor destino, tú en lo tuyo, yo en lo mío, con la magia, sin pausa ni prisa, improvisando pa' capear el frío, ya, el corte sur, disti rap, el cese, el dos y hace la magia, ¿qué pasa? hoy día estamos aquí, quizás mañana ya en Hawái, vaya el rey estando burra, mañana es poder fly, el que no busca, nunca encuentra, cuando coronen, no venga a acordarse de my name, si no estuvieron en la palidad, la acuática, la crítica, la cualidad, no me busquen la nitida, si no entendieron, estos juanes fueron buenos, porque yo al menos, no estoy ni al metro, con repetírsela, y si de que jopa se trata, me tiro de cabeza, como un piquenazo, desde la península, de la clóvaca, sudaca, de reales, que andegros, que a los que les le apagan la película, estamos pintando el piño, te digo, aquí no destiño, y dile a vos, que Bartolomeo, ya no es un niño, dile, que ese grado de grande, en el arte, delante la parte, si quiere atacar, le mando un guiño, tengo a la banda de testigo, para que haya un obstáculo, necesitamos de enemigo, de N.P. Estampara, el NNMC, que ha venido hasta aquí, con InstaKill, mi flow es empírico, no necesito mota, ni perico, necesito escritos, hablo conmigo, entonces pues, hablo con el jefe, hablo con la mister, conecto el TG, maneje, usted calle, si maneje, deje que yo ponga música, el sur te va a ponerte encima, la manza túica, nunca llegarás a la cima, así solo llorando, contrando y dejando, ver como te estás quejando, ya no me pidas nada, porque dejo el alma entera, por la sencilla razón, de que mi alma es rapera, si pusiera el corazón, tal vez aunque yo muera, seguiría vivo, sin límite y frontera, la magia mi guacho, mi hermano ponle baila, sé que el perro no va a morder, desde el momento en que ladra, olvida lo malo, no juegues con maula, he visto como los monos, por la plata bailan, y sé, que nada es como antes, está bien, pero quiero estar preciso, donde me lleven mis pies, donde la tierra me aguante, donde tengan ganas de volver, donde se muestre todo, lo que siempre quise ver, ya, corriendo como liebre, esa campo traviesa, nadando contra la corriente, a mi nada me pesa, a mi no me interesa, su ficha y su choreza, con su bajeza, quedan solo arriba de la mesa, como será, tanta fineza, que solo con parte barra, sacamos toda la maleza, y uy, hay que pereza, me da a ver, como normalizan, la poca impobreza, y va, que puta mierda, pero yo hablo de esa, que tiene la dentro de la cabeza, y vamos con nobleza, a celebrar, con cerveza, cortesía de la realeza, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, agua que tanto le reza, y que más voy a contarte, si ya está todo hablado, soy afortunado, mi familia está aquí al lado, quien se va sin que lo echen, vuelve solito, callado, bendición para el pasado, pero ya está cerrado, no tomo de la última vez, que me jodí la inspiración, no escupo al cielo, sé que no soy santo, no, tengo que cumplir mi misión, mi palabra es hip hop, te la entrego hermano, y se llama unión, gracias por la paciencia, perdón por la tardanza, no se duerme, se descansa, hay que regar la esperanza, en distintas instancias, las metas alcanzan, a pura constancia, algunos rappers parece, no entienden eso, se retiran sin progreso, puro jalando y eso, ponle más pasión, y disfruta el proceso, bomba 24, ninguno salirá, soplá, yeah, yeah, bomba 24, este rap el loco, el dos se hace, yeah, la magia, corta su loco, cae en el flow, yeah, todos los loco, yeah, 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 la magia, la magia, la magia, Gracias.